En una escuela donde califican a las estudiantes según su belleza, una chica nueva logra entrar rápidamente al top 100 haciendo que todo se salga de control. Por eso hoy, Girl From Nowhere, episodio 11. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar, deberías saber que este episodio forma parte de la primera temporada de Girl From Nowhere, una serie de antología tailandesa de suspenso y fantasía donde cada episodio narra una aventura de su protagonista en una escuela diferente con el objetivo de sacar a la luz historias de hipocresía. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza con el anuncio de la directora de una escuela para informar que muy pronto sabrán cuál será la ganadora del esperado premio anual a la estrella brillante, quien recibirá un trofeo honorario. Y como es de costumbre, será premiada de manera especial con muchos privilegios al igual que el resto de las 10 finalistas. Además, le recuerda a todas las alumnas que no hay mujeres feas sino perezosas y les pide hacer el esfuerzo para alcanzar todo su potencial de belleza. En eso vemos a nuestra protagonista Nano llegar al colegio y ver desde lejos a un hermoso edificio con una sonrisa en su rostro porque está realmente confiada de lo que está por suceder. Allí dentro podemos notar que una de las alumnas llama la atención del resto, mientras camina por un pasillo y una voz robótica les recuerda que si no se dan por vencidas, pueden llegar a ser más hermosas cada día que pasa. Más tarde, Nano llega durante una de las clases para presentarse con una nueva alumna del colegio. Por eso la profesora le pide a la princesa número 10 que la ayude a ponerse al día con las lecciones ya que está iniciando en la mitad del semestre. El verdadero nombre de esta chica es Jing, quien recibe a nuestra protagonista con una sonrisa pero al verla, Nano comienza a analizar si lo está haciendo porque quiere ser su amiga o porque la ve como una posible enemiga y necesita tenerla como aliada. En ese momento, Jing nota una cicatriz sobre su mejilla y no duda en preguntarle por ella, a lo que Nano le dice que solo fue una pequeña herida que se hizo por accidente. Pero la princesa número 10 insiste que sí es algo importante ya que en esta escuela no puede andar por los pasillos luciendo fea. Después de clase, Jing la lleva al lindo edificio del principio que es reconocido como la casa top 10 y se sorprende cuando Nano le confiesa que no tiene idea de lo que se refiere. Entonces nos enteramos que este lugar es para las 10 estudiantes más hermosas del año las cuales son elegidas en una linda ceremonia. Pero la tabla de posiciones está en constante cambio así que si algo llega a arruinar el rostro de alguna de ellas automáticamente se modifica el conteo. Para enterarse de todas estas actualizaciones, cada una tiene acceso a una aplicación móvil donde puede ver el top 10 en tiempo real y las primeras finalistas reciben como regalo el acceso completo al mejor edificio del campus ya que es una forma de compensarlas por mostrar la belleza de la escuela al mundo. Al escuchar todo esto, Nano le pregunta en qué posición se encuentra y Jing no duda en responder que tiene la posición número 10 explicando por qué la profesora la llamó de esa manera tan particular. A pesar de que el lindo edificio es exclusivo para el top 10, cada una tiene la opción de llevar a una chica común y corriente a la vez cuando quiera así que justo ahora Jing aprovecha de invitar a nuestro protagonista para que descubra de qué se trata. Al entrar vemos un nuevo mensaje de la directora haciendo el mismo anuncio del principio recordando esta vez que la belleza es lo mejor que tiene una mujer y que de eso depende el valor de cada chica. Luego de un rato llega la hora del almuerzo y Jing invita a nuestra protagonista a quedarse pero le dice que aunque quiera hacerlo no podrá traerla tan seguido al edificio VIP. Al escuchar esto nuestra protagonista comienza a ver cómo el nivel de honestidad de la princesa 10 comienza a disminuir la chica continúa hablando diciendo que algunos días desearía vivir el mundo real con personas corrientes y que eso no está malo porque a veces le gustaría ser igual al resto de las chicas entonces su honestidad se reduce al 50%. Aún así Nano la felicita de forma irónica por su nivel de humildad y sin dudarlo saca una golosina del bolsillo para comerla antes de levantarse y logrando tentar a Jing quien tiene mucho tiempo sin comer chocolate para no engordar. Sin embargo la princesa 10 acepta la tentación de probar solo un poco con la excusa de no ser descortés con la nueva alumna y en esto aparece una chica llamada Chompoo que la saluda nerviosamente porque entró al edificio sin ninguna invitación. Chompoo tiene algunos kilos de más así que Jing decide regalarle el resto del chocolate porque definitivamente no quiere engordar y justo ahí llegan dos mujeres para sacarla a la fuerza. Después de esto la princesa Jing le confiesa a Nano que se siente muy mal por la chica gordita ya que con ese cuerpo nunca podrá ganar un lugar en este edificio y le dice que a veces le invita para darle buena comida pero esto resulta ser mentira ya que su identidad se reduce al nivel más bajo. De pronto comienzan a sonar unas campanas porque la única estrella brillante está llegando a la casa y en medio de una gran pasarela conocemos a Jade que es la dueña de la posición número 1. El resto del top está conformado por dos gemelas llamadas Cherry Lily quienes se ubican en los siguientes puestos y también por Kim y Fa que son buenas amigas. Jing no duda en manifestar su admiración por Jade cuando la ve bajar las escaleras y le pregunta a nuestra protagonista si le gustaría ser como ella alguna vez pero Nano le responde que no debería envidiarla porque ambas son igual de hermosas. Debido a esto Jing comienza a fantasear con estar en el puesto número 1 aunque en el fondo está segura que nadie podrá vencer a Jade. Entonces cambia la charla reconociendo que nuestra protagonista también es muy bonita y la convence de descargar la app para saber en qué lugar del top se encuentra. De esta manera descubrimos que Nano está en el puesto número 11 lo que quiere decir que si llega a entrar en el top 10 podría sacar a Jing en cualquier momento y esto la deja totalmente preocupada. Y sus nervios tenían razón porque al despertar al día siguiente recibe una notificación de la app ya que en las últimas horas ha bajado a la posición 11 porque ese día despertó con un enorme grano en la punta de la nariz que disminuye su belleza. Al salir de su habitación las chicas comienzan a criticarla por su nueva apariencia y antes de entrar al aula escucha que sus compañeras felicitan a Nano por haber avanzado más rápido que ella ya que consiguió el puesto número 10 el primer día de haber llegado a la escuela. Cuando Jing entra todas guardan silencio pero Nano decide saludarla diciéndole que ella aún merece ser la princesa número 10 y trata de subirle el ánimo diciendo que tal vez sea algo temporal así que no debe preocuparse. Ahí el resto comienza a hablar sobre su enorme grano y de esta manera recuerda que el día anterior comió un trozo de chocolate gracias a nuestra protagonista. Más tarde la vemos llegar a la casa top en donde le prohibió la entrada porque ya no es una de las elegidas y al ver esto Nano decide defenderla diciéndole que es su invitada especial. Pero Jing no está dispuesta a aceptar su ayuda diciendo que supuestamente extraña la comida de la cafetería normal así que Nano le ofrece el almuerzo corriente que le correspondía. Este día es la primera vez que Jing se enfrenta a un comedor normal y al baño de las personas comunes por lo que realmente no le está pasando bien mientras que el resto de las chicas comienzan a burlarse de ella. Después de unas horas vemos que le salen dos granos más y en eso una chica con la que solía pelear aparece para presumirle que ella también acaba de entrar en el top 10 logrando atormentarla. Debido a esto Jing tiene una terrible pesadilla en donde la rechazan como estrella brillante por tener acné y al despertar todo se vuelve peor porque ahora ha bajado al puesto número 21. Así que comienza a desesperarse. Poco después decide ir a una farmacia común en busca de un médico que le haga un milagro pero ahí se encuentra de casualidad con Nano quien comienza a comportarse como su mejor amiga diciéndole que juntas pueden encontrar algo que las ayude a subir de posición. Es por esto que Jing sale corriendo porque se sienta atormentada y al salir vemos que Chompu intenta saludarla pero no le presta mucha atención. Entonces nuestra protagonista se acerca a ella para decirle un secreto en el oído. Dos días después Jing despierta sin ningún grano en el rostro y con la buena noticia de que ha regresado al puesto número 10 en la app de las más bellas. Esta vez podemos verla totalmente emocionada y tratando a todas las chicas del colegio de una manera muy amable porque es evidente su felicidad. Al llegar al edificio top se acerca para usar el columbio pero ahí una chica la recibe con una noticia totalmente inesperada. Es que aún no lo sabes. La chica le dice que no tiene derecho a usar el columbio porque ahora ella es la que decide a quién invitar ya que ahí no y sin dudarlo decide arrancar el lindo lazo que Jing luce en su uniforme. Inmediatamente después la app notifica que nuevamente ha bajado al puesto número 11 así que las mujeres de seguridad del edificio deciden sacarla a la fuerza. Lo bueno es que de nuevo aparece Nano para rescatarla diciendo que es su invitada logrando incomodarla definitivamente. Aún así Jing se ofrece empujarla en el columbio mientras conversan como amigas y nuestra protagonista le confiesa que le encantaría compartir el top 10 con ella. Entonces le aconseja ingeniárselas para que las otras chicas luzcan feas y de esta manera podrá conseguir un puesto más importante sin pensar que de inmediato Jing comenzaría a ejecutar este plan. Es por esto que comienza a empujarla cada vez más fuerte hasta que logra hacer que Nano se caiga del columbio y caiga desmayada al suelo con una herida en el rostro que le quita la belleza. De esta manera logra beneficiarse obteniendo el puesto número 10 y sin importarle nada más decide irse de allí abandonando a nuestra protagonista quien al quedarse sola comienza a sonreír porque realmente está tramando algo. Después de un rato Jing se relaja dentro del edificio top y en un momento comienza a escuchar por accidente que sus compañeras hablan sobre la sospechosa caída de Nano que le permitió regresar. Las chicas también comentan sobre la princesa del año anterior llamada Anne quien un día antes de la competencia pasó del puesto número 2 al 40 de forma muy repentina. Así que no duda que cosas extrañas como estas vuelvan a ocurrir porque se acerca la nueva premiación. Por si fuera poco todas dicen sentir lástima por Jing ya que ha estado en la posición 10 desde hace mucho tiempo y en forma de burla comienzan a criticar a su madre sin que ninguna note que la princesa lo ha estado escuchando todo. Es por esto que Jing comienza a hacer maldades para que restara la belleza de todas ellas y así comienza a subir de posiciones en poco tiempo lo cual definitivamente la hace muy feliz. En una de esas Nano se acerca a ella para decirle que falta muy poco tiempo para la premiación y aconsejarle tener cuidado por todas las cosas extrañas que están sucediendo como si realmente estuviera preocupada. Con el pasar de los días vemos que el colegio ahora es un desastre y que el edificio del top 10 está totalmente destruido. Dentro de él se encuentra nuestra protagonista para decirle a Jing que el estándar de belleza de la escuela la ha bajado muchísimo por lo que aún con la herida de su rostro se encuentra en el tercer lugar. El desastre del lugar se debe a que todas las chicas comunes vieron que ella se ha mantenido hermosa y por eso comenzaron a copiar su actitud para algún día llegar a ser como ella. En eso aparece una linda chica que está dispuesta a ganar pero Jing asegura tener muy en claro que la belleza no es eterna y por eso considera que puede ser la número uno. Entonces ambas comienzan a pelear utilizando pintura para manchar el rostro y un fuerte mordisco para dejar una enorme marca. Pero los ataques se detienen cuando el sistema de conteo de belleza anuncia que está a punto de comenzar la reunión en el salón principal para anunciar quién es la nueva estrella brillante. Estando allí la directora da un discurso mientras vemos que todas las chicas han bajado el nivel de belleza y sin perder tiempo revelan que el premio es para una chica que nadie conoce. No es posible. ¿Quién diablos es ella? Al ver esto Jing comienza a gritar que el premio le pertenece pero nadie le presta atención y la nueva estrella brillante comienza a dar su discurso en medio de muchos nervios. Es así que todos descubrimos que se trata de Chompoo quien finalmente cambió su apariencia para hacer realidad su sueño. La directora les recuerda al resto de las chicas que la belleza es lo más importante de una mujer mientras Jing llora de decepción y Nano se sonríe porque ha logrado su cometido. Esto fue Girl from Nowhere Episodio 11 No olviden darle like comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.